para buscar un mototaxi aquí pero aquí a de cerca no es el aparato y la 3 micro que exhales pero depende del lugar de vayas y ya ya no sé ya la pagaste y todo lo que voy a hacer mandado a este a la que ya no había bolitas de miedo abierta se llama no vía 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 se llama no estoy buscando pues se llama vía los arcos es que la casa llama vía los arcos si eso 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 la cañada de belén antiguas actos tantas cosas que comer es necesario que hay aquí a quien nace privilegiado la equidad le sabe a injusticia qué significa para vos a todos a las preguntas espérenme primero a ver si que es la más la más busca de todos nosotros que supuestamente es una persona como que tiene muchos que supuestamente es una persona como que tiene muchos muchos muchas cosas digamos la actividad no te he escuchado esa palabra la actividad le sabe a injusticia no sé que está mal seguramente la gente la jocelyn dígame no creo que siempre está en salvador no se va a que equidad aprobado con la tercera más bus a solo uno para uno para uno vaya este la siguiente más lista de la que están aquí nayeli que significa el texto para usted ¿Qué es esto? estoy en el asesino es que esta palabra siguió si nunca la he escuchado qué barbaridad este Johanna no pues sapo no deje de estar buscando ahí papá ¿qué pasó? equidad nunca saben que no saben qué significa la equidad no 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 pero usted es el sapo digo diablo yo esperamos con julio primero equidad perdido equidad este diablo equidad equidad es como 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 de tener algo es como algo para eso es como ah chele usted sabe que es equidad la equidad pienso yo es que se me viene en medio a la mesa qué barbaridad pero si no es como igualdad pero si no es como igualdad ajá igualdad entre una persona de bajos recursos y una persona bueno sí pero vaya equidad equidad es sinónimo de igualdad por eso dice de que alguien nace cumplido 30 lo mismo que si van tres personas 30 que exhalé por ir ahí nomás te imaginas que el julio voy corriendo llega rápido papá la cara de boli no quiero decir si voy o qué no voy que si lo necesitamos este te va a ir en el tuc tu o va a ir a pata julio no ya se enamora ya me pierdo o sea que fui de por busca es como que yo tenga mucho julio pero mira decide que el muchacho está esperando julio vení vení ya vay ajá tenés valores vení vení a subir andate en el tuc tu que está esperando muchacho por gusto aquí estamos al dinero es como que si hay yo sea una persona honrada y entonces venga alguien honrada sería como que no pero es como que yo te he visto que el jeje ya nació con todo en sus manos y venga otra persona que no se ha forzado 15 la palabra de igualdad y la equidad es como la injusticia porque 20 para él sería injusticia de que sería igual una persona como de menos recursos 20 vaya este dígame entonces Jocelyn porque ajá 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 lo que el che decía pero en realidad es que yo se veía la igualdad acá dónde al dónde vamos a estar se llama la bodegona la casa el número 19 la cañada de Belén la cañada de Belén la cañada de Belén como mamá cuál es la definición de la equidad es como la igualdad es como la igualdad sabe que me estoy imaginando ya ahorita si solo ahorita no estamos pudiendo responder a esas preguntas ya me imagino la tele ¿cuál? yo me ay no eso sería más mam yo mire vaya este yo sé lo que pasa que le estoy tratando la oportunidad a ustedes la descripción vaya dígame a ver si ya vaya ya tanta paja y solo usted dígame qué significa eso a quien hace privilegiado la equidad le sabe injusticia es que sí quisiera saber pero yo me imagino explicámelo con tus propias palabras pues vaya no te compliques a ver si no entiendo некоторamente siempre cuando el profesor me dice Julio 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 получилось pero no es y y pero ya una gente pero vamos a ver con su propia palabra eso está más fácil que alguien que nace ya con su que no le cuesta nada cuando nacen cuna de oro cuando dicen eso ya cuando ven a una persona que es debajo pero al mismo tiempo puede estar al mismo nivel lo ven como injusticia porque es como igualdad es como puedo meter también el egoísmo por decirlo así ejemplo de la serie la serie que hicimos con la chicle no es algo parecido así no yo siento que es como que la serie que nace la persona con altos recursos y una persona de bajo recursos y cuando se quieren mezclar entre ellas no aceptan o sea no aceptan o cuando ya se alcanza el nivel vaya vamos a ver es como la serie que yo le dije ayeli con su propia palabra yo estoy analizando vaya ya no le hizo entonces con su propia palabra cuando a quien nace privilegiado la equidad le sabe a injusticia voy a analizar voy a analizar es que el cama está bien difícil eso es la palabra aquí yoana usted si no me va a decepcionar yoana con sus propias palabras vaya con sus propias palabras es como que una persona ya ha nacido verdad con todos sus recursos y todo prácticamente ya lo tiene a la mano pero llega otra persona que es de bajo nivel y quiere igualarse a él pero como que la persona que tiene bastante recursos y todas las cosas es como que ay no se boñón vaya la Alejandra con sus propias palabras no ni media chance de ver es que compras con propias palabras no es definición de nada espera espera Alejandra vaya propia palabra no es que ahí está léalo no pero usted dígalo a quien nace con a quien nace privilegiado la equidad le sabe justicia esto es que vaya diablo con sus propias palabras no sé o si no pónganme ejemplo un ejemplo fíjese que yo vi este yo siento que es eso ahí viene más perdido viene más mire yo siento que es así mire bien un niño un niño siempre hacía un mandado a un hombre que tenía o sea dinero y todo eso un niño sabe que la papa sabe que la toque y role el niño cobraba una cantidad para prueba es que las papas él ganaba una cantidad de dinero por mandado entonces él con la necesidad de hacer el mandado este le decía al muchacho no tenía bastante dinero y le daba como no sé le cobraba como 35 dólares no digamos un ejemplo unos 50 para ser mandado y él le daba un dólar y entonces él se iba corriendo pero una vez le preguntó a un hombre le preguntó al señor que por qué hacía eso y le dijo yo tengo necesidad le decía y estar haciendo estos mandados si yo le cobrara más ahí se cortaría entonces es como es una injusticia que le estaba haciendo al pobre niño vaya a ver si yo es como que venga una persona y desde pequeña tenga todo pero venga otra persona igual que está en su misma posición pero esa persona le ha costado lo que él quiere lo que la otra persona lo tiene todo y esa persona lucha por tener eso pero él es como que lo ha tenido todo en la mano algo así lo entiendo algo algo ajá y baja y baja y baja y baja y baja uno lo piensa pero para yo lo voy a tratar de decir con un ejemplo pero ojalá que ustedes también sepan un poquito de lo que ustedes por ejemplo en el salvador escucharon de la reforma agraria la reforma agraria consiste en el hecho quechua eso la reforma agraria consistía en que cuando los ricos tenían eran poseedores de toda la tierra en el salvador la tierra teniente estaban los los que trabajaban los campesinos que trabajaban para ellos entonces el rico siempre quiere tener más ¿verdad? en algunos casos la mayoría de veces cuando hay una injusticia social el rico siempre quiere tener más y el pobre bueno al menos en el salvador así fue por mucho tiempo en el salvador así fue por mucho tiempo el que tenía el que nació en cuna de oro moría en cuna de oro el pobre nació pobre y moría pobre y moría pobre entonces vino la reforma agraria que consistía en que el terrateniente o sea el patrón tenía que darle una porción de tierra al pobre para que pudiera construir su casa y poder cultivar entonces eso es lo que buscaba el gobierno era que hubiera una equidad si vos tenés dale a tu a tu empleado pobre para que él también pudiera progresar entonces ellos no lo aceptaron ¿por qué? porque a ellos les parecía una injusticia decían porque a mí me iban a quitar para darle al pobre según ellos trabajaban para tener eso y llegaban entonces cuando nacen cuando nacen en un estatus económico alto para ellos algo que viene siendo igualdad social de parte de algo que les toque perder o sea que un gobierno o el gobierno ponga una ley tenés que darle al pobre también porque tenés demasiado a ellos van a decir no esto no es no es justo ¿por qué me van a quitar a mí? si yo lo yo me forceo mi papá me lo dejó mi abuelo me lo heredó un ejemplo en Venezuela creo que una cierta cantidad de dinero se puede gastar no sé si al 15 o no sé como así pero los millones que tienen bastante dinero no pueden gastarse eso por eso es que tiene un límite ajá un límite y es como igualdad igualdad porque pero para los ricos ¿qué crees que va a ser de injusticia? ajá se está limitando algo que de eso eso si ya lo había escuchado